Último participante de hoy, gracias Ángel. Último participante de hoy, Germán. Germán. Este es un pequeño grandioso. ¿De dónde vienes? De el sector, mi hogar. ¿Mi hogar y qué usted va a hacer? Cantar. ¿Cantar? ¿Y a usted le gusta cantar? Sí. Muy bien, pues vaya para allá. Mientras, Nieto, dale bueno. Bueno, vámonos con los pequeños traviedos. ¿Ves? Estoy entonado. Así es, Iván. Nuestro próximo participante... Pero, no, no, espérate. Antes de... Yo quiero que ustedes vean como Carita le arrabató al micrófono al aire. ¡Chinámelo! ¡Es mío! ¡Es mío! Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, continuamos con pequeño grande talento. Nuestro próximo participante es Germán Baez. ¿Cuántos años tiene, Clarita? ¡Siete años! Y viene a cantar, es mi madre. ¡Así es! Germán Junior Baez, siete años. Es mi madre de Cristian Castro. Desde el sector, mi hogar. La imagen de mi madre, mi gran amor, un carenico, un parámetro, siempre en octubre. Es mi mujer sagrada, es mi mamá, un velaje en tu mirada, no te olvidarás. Desde el cielo llegó, una estrella nació, muy feliz y respetada, o nada malo, que nada debe dar. Que sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que ni la muerte nos separará. No, 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 no. Mi amor Te irá Y la cama Muy buena interpretación de Junior Vice Y continuamos con esta segunda ronda de la semifinal de Pequeños Grandes Talentos Y me encuentro con el padre de Junior Vice Y dígame, si su niño llegara a ser o no uno de los ganadores ¿Usted seguiría apoyándolo para que no se rinda y siga adelante? Sí mi amor, claro, mira, todo es lo que él quiera Porque uno tiene que apoyar a los hijos según a lo que ellos realmente quieran Y si ese es su talento, pues yo 100% lo apoyaría De hecho, desde pequeñito le ha gustado Es decir que con todo el amor y con Dios para adelante Amén Qué bueno, gracias Bueno, de aquí me llevo a Erika y sus amiguitas a comer pizza A los pequeños traviesos A los pequeños como que vamos todos A Jalan Bueno, Juan, dime José Lo que quiero acotar es la destreza El miedo escénico no existe en estos niños Nosotros cuando comenzamos Él seguía la cámara todo el tiempo Cuando comenzamos la televisión hace más de tres décadas Uno sentía una aprehensión cada vez que le daban un micrófono Delante de figuras como Jack Y Taltamuría Como Freddy Como aquellas glorias de la televisión que nunca morirán Es decir que hay que destacar también ese otro talento Que es que no tienen miedo a las cámaras Excelente Un aplauso para todos Así es Así es Vámonos con el postaje Juan María quiere decir algo Sí, sí, sí Escuché Llegó tal de protago activo Claro que sí Escuchando a Junior Vice y su fuerte voz de trueno Uno dice se la trae Es el doble de él es bueno Pócalo Claro Bien, ahora ponchado Vamos con el puntaje 5, 9, 13, 18 y 23 puntos Y la banda resiste Bien En lo que me van computando Recuerden que vamos a seleccionar 5 ganadores que pasarán a la gran final Pócalo